bueno 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 mi gente seguimos aquí por tanto su sonido radio que esperen que esperen mucho trabajo de angel flow mente ágil que la gente está oscura con seguimos aquí con el programa señores y en verdad hay algo que esta semana a mí me ha llamado mucho la atención tengo la necesidad de contarlo y comentarlo con ustedes a ver si soy yo que estoy errado pero que no sea nada raro no 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 tranquilo como como siempre yo tengo mi ideología sobre las cosas y a veces como que veo cosas o actos de personas que entiendo que no están correctos entonces tenemos que comentarlo no sé si ustedes supieron pero esta semana la semana anterior el alfa el jefe señor estuvo por aquí un excelentísimo trabajo con el alfa el jefe con lillipo 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 yo lamentando el caso lo que tengo son como 512 megabytes de inglés yo creo que una memoria grande 128 vamos a sacar el tema vamos a ver no tranquilo no porque viene con mi actitud hoy fue no ya que lo que pasa por ejemplo que vivimos en un país tercermundista tropical tercermundista o sea como ustedes sabrán la educación que tenemos actualmente es muy pobre o sea la mentalidad de los jóvenes hoy en día o sea está en cero y aquí hay muchísimos carajitos en los barrios que tienen dos monquitos jugando ping pong en la cabeza una muerte otra en coma entonces mira mira qué pasa yo considero que todavía nosotros no estamos preparados para este nivel de extravagancia que está vendiendo el alfa el jefe o sea sin salirnos del excelente trabajo que está haciendo con su música su forma de distribución como la estoy utilizando me encanta en verdad porque una buena estrategia pero hay algo que debo destacar y que para mí no creo que sea correcto el molbo comenzó antes de el concierto que por cierto el que tuvo puerto rico que por cierto fue un éxito felicidades que no lo felicitamos por aquí pero comenzó con regalarle los tenis fue a una boutique en estados unidos compró 40 mil dólares en tenis si 40 mil dólares más o menos 40 mil dólares en tenis como cuántos son los contables los contables javier estamos hablando de 40 y algo de millones de pesos que trabaja con números son 2 millones de pesos 2 millones 40 y pico y eso que el dólar está a cincuenta y seis ya me fui lejos me fui para 40 millones no esa matemática está buenísima ponle que fueron 2 millones pónale cero profesor ponle que fueron 2 millones de pesos en dólares ya comenzó el compró los tenis verdad y comenzó de que lo voy a dejar aquí y al que lo encuentre mis seguidores ahí yo lo compartí tuvo bien como que la cherta tú no sabes pero llegó un punto que la cosa salió de control entonces en la última semana él viene aquí con con el pón y el pón como ustedes consideren entonces luego de que ellos hacen su medio que hacen su trabajo ellos en las redes andan regalando dinero no sé si te acuerdas de city night que vino haciendo lo mismo pero que la gente lo aplaudió porque no se vendió tanto como lo vendieron ellos ellos publicaron la meta era que lo vieran no la meta era regalar un millón de pesos y la logramos no pero cuando tú hablas de regalar un millón de pesos un millón de pesos en verdad para una persona promedio es mucho dinero ya que tiene su cuarto son en verdad y el que lo tiene para regalar lo que lo regale pero que hay hay un detalle tú tienes un millón de pesos hola y tú quieres ayudar verdaderamente a la población tú no puedes ir calle por calle dándole 200 pesos 200 pesos 200 pesos todo el que tú te encuentras porque porque con 200 pesos tú no vas a resolver nada me entiende o sea más que ayudar él está dando un mal ejemplo a la sociedad no sé cuál es la idea que quiere dejar que más que ayudar él quiere o sea él está dejando un mal mensaje a la sociedad con este morbo porque yo entiendo que es una estrategia de él vender su música y está bien pero si él verdaderamente quiere ayudar que ponga una fundación y comience a ayudar gente como se debe pero que no tiene que comience a regalar casa que comience a ayudar no tanto porque su dinero es de él si él quiere hacer lo que él quiere con él que lo haga pero cuando tú le frena con un millón de pesos en efectivo a un menor de un barrio a un chamaquito tú sabes lo que tú haces que tú le abre la mente y le pone la mente a trabajar en lo que no está cuando tú le llegas que tú le publica que él gastó dos millones de pesos en un flow solamente para un día que no se lo va a poner más que tú le estás dejando entender ese muchacho no no tiene su lado negativo tú sabes por qué porque dar dinero así a cualquier gente tú sabes que muchos no saben ni para qué van a ser un niño 500 pesos qué va a ser ese niño con 500 pesos entonces es mejor hacer una una sola obra para hacer algo bien hacer una casa una gente que se le esté cayendo claro se le rompió una pierna vamos tú me entiendes al médico pagar un diagnóstico de cáncer rojo que es mejor rojo claro que sí rojo el alfa el jefe entra por la puerta de la cantina rd ahora mismo y te da 500 pesos a ti 500 mil 500 a ver qué vamos a hacer no a mí que no me lo de pues yo no te voy a coger yo no soy gente de 500 yo trabajo estudio te digo lo que yo sé con ese comienzo muchachones vamos 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 de aquí vamos a comprar un extra viejo y mañana no se come no pero cuando tú vienes y le haces eso en un barrio los tígeros que van a hacer fiesta con esos cuartos o un pica pollo sin embargo tú le dejas el mensaje al muchacho en la mente de de que el dinero como que o sea que ellos tienen que buscar el dinero para hacer lo mismo porque está claro que lo que que los jóvenes copian lo que están viendo claro o sea copian lo que los demás hacen y lo que pasó con lo que se quemaron los muchachos imitando el vídeo de bastón y te acuerdas lo que pasó eso 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 yo ni lo menciona porque fue algo estúpido pero yo entiendo que el alfa el jefe debe en vez de estar haciendo este tipo de de promoción creo que debería más invertir en obras sociales no no es tanto porque ok yo entiendo que ese sea su humor como si ustedes comparten idea conmigo véndela pero no le funda la mente a los muchachitos del barrio porque tú sólo vas a fundir la mente brother tú cuando tuvo un nuevo talento por ejemplo esto para mí mire el alfa como va ahí con una pinta louis botón entera yo quiero una yo quiero una mira como que anda con una moña de cuarto así yo no piensan en dar ellos piensan que él tiene una moña de cuarto entonces qué es lo que van a hacer la juventud yo quiero estar como el alfa y dejan de estudiar no no que no estudian hay muchísimos jóvenes los barrios que no estudian entonces qué es lo que hacen no trabajan tampoco porque en el país no hay trabajo sabemos lo que tú me lo sabemos bien entonces qué van a hacer van a salir atrás acá y hacer lo malo porque quieren ver lo que hace su ídolo es como tú dices a mí me encanta la forma del alfa promocionar su música su imagen él está a otro nivel pero ya este tipo de actos regalar dinero sin los barrios marginados ya pobrecito tú entiendes regalar la cantidad que él dice que él presume que regaló si ya ya eso viene dejando un mal ejemplo lo que ponen a un muchacho a pensar lo malo buscar el dinero como sea mira y que no solamente fui yo quien lo comenté si no estuve viendo las redes sociales los mismos fanáticos de él lo abucharon o sea fue algo que no se lo aplaudieron porque es que es una burla mi hermano tú lo puedes poner como tú quieras aquí en república americana hay muchas necesidades loco si tú te pones a ver aquí hay mucha gente que no tiene ni para comer no entienden tú ves de estar faranduleando y que regalando un millón de pesos con ese millón de pesos ponte una vaina el desarrollo un proyecto que por lo menos cinco o diez familias puedan vivir algo benéfico que sean cinco familias pero que sean cinco familias tú me entiendes claro que trabaja a nivel también de fundaciones si él quiere hacer un aporte y que sea algo ahora no sé que tan con que tanta confianza le tenga él y que tan confiables sean las fundaciones en realidad eso es otro punto con lo primero que yo estoy en contra es que el que quiere ayudar de corazón no se graba en realidad mi hermano que quiere ayudar con humildad de corazón no anda de que venga una cámara atrás y que venga al final eso eso es una movie una al final es esa es su vida él se gana el dinero forzosamente pero el hecho es que no le dé el dinero al joven así sino que lo invierte en personas más necesitadas no es niños y no no lo puede inventar en lo que él quiere es lo que tiene que tratar de un mejor mensaje si tú sabes que eso eso le hace daño mucho a la sociedad mi hermano porque tú sales para los barrios javier ahora mismo y tú oye los chamanquitos hablando que el alfa vino aquí a da cuarto si me refunde la cabeza exactamente por eso creo que el género está sobrepoblado porque el mensaje que se le ha dado a los a los jóvenes es que en la música o sea específicamente en el género urbano se consigue dinero fácil entonces hay muchos que están intentando pegarse no porque en realidad sientan pasión por la música sino porque entienden que es una forma de llevar la vida suave dinero rápido no porque la vida de un artista no es suave no es suave para nada de un verdadero artista del que quiere trabajar y sabe lo que conlleva mantenerse hermano pero ya los chamanquitos no están en el play ya los muchachos no van a jugar baca de borde lo que quieren es artista tú me entiendes entonces eso ese ese mensaje que está vendiendo el alfa no está bien mi hermano no está bien ustedes pueden ponerlo como tú quieras y su dinero él y hace lo que él quiera con eso pero él tiene que con un ching de conciencia porque él él habló que sus hijos que esto que el mensaje entonces tú no podías a los barrios hacer lo contrario entonces mensaje final para el alfa alfa vamos en vez de regalar dinero así a esos niños abrirle la mente en lo que no están vamos vamos por donde cruz y minian perfecto sí sí hay muchos niños muriendo se descansa que vaya con nadie con nadie que se encargan de niños de las de las calles y lo que hace david ortiz es excelente a la fundación hard cut de david ortiz se diman la presa de la salud que los niños del corazón lo esperan y esa cosa y ese es el mensaje no así ese es el mensaje eso es lo que tiene que hacer y dejar de estar inventando bueno hacer comedor económico para los niños si él creía que con eso iba a tener una acogida positiva no no ha sido así porque se entiende que cuando una persona hace eso es como dando a demostrar que el dinero bueno eso es para mí restar restarle valor al dinero claro que sí sí también porque que no lo hacen de humildad no lo hacen de corazón tú me entiendes y tú lo haces de corazón y tú dando está bien pero que no es es una forma mediática de acaparar la atención para promocionar un tema tú me entiendes mienta tenemos la cabina llena trinite hdd en cabina señores no no seguimos con el contenido trato sin sonido radio así que ustedes esperate no olviden suscribirse a nuestro canal de youtube no olviden seguirnos a través de la cantina rd a través de talentos sin sonido en instagram así que ya tenemos 7.000 casas ya llegamos 7.000 casas y para toda esa gente que nos está apoyando así que señores continuamos con talento sin sonido radio los island no la paz yo ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Me entiendes? ¡Y gratis! ¡Normalito! ¡Pasa el polvo! ¿Cómo así que pasa el polvo? A mí me dijeron que ve para allá que tú puedes subir y te puedes venir después. No, no, no. Yo soy barato y cómodo, pero no regalas. ¡Ah, no! Tienes que decirme, entonces vamos a pagar. ¡Jueves! ¡Para ti te caes! Bueno, ¿qué pasa?